hola que tal muy buenas tardes tengan todos sean bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales como cada día de lunes a viernes a las cinco en punto estamos para compartir con ustedes noticias de inmigración también para responder a todas sus dudas en el día de hoy acabo de publicar en martín noticias un reportaje realmente yo diría conmovedor devastador por lo que han vivido lo que están viviendo cientos de familias cubanas me atrevería a decir miles que han quedado paradas en cuba después de vender todo todo absolutamente todo tenemos sus testimonios hoy y quiero compartirlo con ustedes me acompaña está ahora el abogado ismael labrador abogado de inmigración de aquí del sur de la florida de gallardo los firmes como este abogado todo bien mario gracias por tenerme es un placer abogado bueno miles de cubanos yo les contesto ayer han quedado varados en la isla después de que la aerolínea colombiana avianca cancelará todos sus vuelos de la habana a bogotá miles de cubanos que vendieron sus bienes en la isla para comprar un pasaje para viajar a nicaragua con avianca quedaron varados esta aerolínea bueno dejara dijera que no podía iniciar estos vuelos de tengo algunos testimonios voy a poner los testimonios y les cuento un poquito más lo que hablé con la aerolínea y también las cosas que me he ido enterando del del asunto mario yo te hago el vídeo así porque tengo miedo todavía estoy en cuba y tengo miedo que no pueda después salir te explico mira mi esposo mi cuñada yo y mi niña compramos le compramos a vianca cuatro boletos volamos el día 2 de agosto y la aerolínea nos canceló mi gestor me dice que de reembolsarme el dinero la aerolínea me cobra un 10 por ciento de cada boleto me dice que me puedes ubicar en octubre noviembre o volar por copa una visa de 500 americanos mario nosotros tenemos miedo estoy aterrorizada por eso es que te hago el vídeo de esta manera estamos prestados aquí donde estoy estoy prestado a unos familiares de buen corazón pero decidimos decidimos irnos del país y ahora esta situación no tenemos no tenemos ropa no tenemos ni tarjeta de comida porque vendimos la casa con la tarjeta de comida o sea ya no tenemos derecho prácticamente a comer en este país yo me siento estafada nosotros mi esposo mi familia nos sentimos estafados por la aerolínea y queremos te dice este vídeo para que tú abogues por nosotros y hable por los cubanos que todavía estamos aquí dentro de la isla para que el mundo entero sepa lo que está pasando con cuba y los cubanos bueno ese es uno de tantos vídeos que he recibido el día de hoy historias conmovedoras van a escuchar ustedes historias muy conmovedoras por ejemplo la de este hombre somos una familia de cuatro personas que estamos afectados con el tema de los vuelos de avianca nosotros ya supuestamente teníamos que viajar el día 10 y como puede ver de fondo estamos en una casita de zinc de madera prestados porque lo hemos vendido todo estamos en una situación bastante engorrosa no sabemos qué vamos a hacer sé que usted ayuda a los cubanos dentro de sus posibilidades a ver si usted puede comunicarse con avianca que nos ayuden si pueden retomar los vuelos que pongan algún vuelo alternativo porque la verdad que estamos desesperados muchas gracias buenas tardes mario me llamo gracia la lópez aldana escribo desesperada que hago un vídeo desesperada porque me acabo de enterar que la aerolínea de avianca ha cerrado donde yo desde mayo saqué pasaje de 43 niños y yo en la que está aquí en vídeo con usted y estoy desesperado porque yo vendí mi casa con todo adentro estoy en la calle prácticamente porque estoy alquilada en un cuartico con mi mamá que la tengo enferma recién operada y ahora me entero que la aerolínea de avianca está cerrada yo estoy muy desesperada porque yo no tengo ni yo no tengo dinero yo no tengo nada porque con eso fue que yo pague los pasajes yo estoy sin dinero yo estoy sin nada yo necesito una respuesta porque necesito salir de este país porque yo no aguanto más mis niños quieren irse y son tres niños míralos aquí mira los tres niños con quien sin con ellos y desesperado por salir de aquí porque no no aguantamos más la situación que tiene este país entiende qué solución se le puede dar necesitamos un necesitamos una solución porque yo tengo pasaje comprado de bogotá a de habana a bogotá y entonces por la avianca está cerrada la aerolínea está cerrada tengo pasaje de la habana comprado también para el día 6 y es un dinero que también que hay que que no tengo dinero porque yo pagué también el trampo el pasaje de la habana de santiago habana yo no tengo más dinero y ese dinero se necesita porque realmente la situación de este país está crítico y necesitamos salir los niños yo queremos salir porque no aguantamos más yo vendí todo yo no tengo más nada qué solución se le puede dar a esto es a la provincia final del río que también compró pasaje con avianca el día 10 de julio compramos cuatro pasajes y entonces ahora última hora nos han dicho que los vuelos en cáncer se han sido cancelados y sin alternativas esperando un reembolso que no se sabe si es completo entonces mucho hemos dejado hasta el trabajo yo trabajaba con el gobierno y lo dejé porque supuestamente me iba el día 10 de julio además de todas las cosas que he vendido y con decirle a ver si usted nos puede ayudar a ver si todos hacemos un vídeo llega a las manos de avianca o que habían con una solución o quizás que ponga algún vuelo alternativo o que nos den alguna solución porque somos seres humanos y personas que merecemos una respuesta miren buenas tardes yo soy una de los pasajeros con problemas con la aerolínea avianca por favor mario esto viral son unos cubanos miles de cubanos en esta situación tan desagradable como pueden ver y las fotos que te envié y mario ellos cancelaron sin dar respuesta sin nada a cambio todo lo tiraron por la borda yo tengo una situación muy crítica tengo una pequeña nene de siete años me quedé sin casa sin nada también tengo una situación muy crítica y muy dolorosa mi esposo está enfermo con las plaquetas en cero hace seis años atendido por hematología aquí en camagüey realmente nos vamos en busca de una nueva salud para él de mejorar su enfermedad porque aquí no van con lo que tiene ya lo espectro misaron ya no tiene vaso realmente estamos muy mal porque su salud empeora y debido a todo esto está muy mal muy mal muy mal no para de tener diarrea porque esto fue sin más acá y sin más allá este caso se esté este vuelo se canceló sin darnos explicaciones a todos los cubanos miles de personas sin casa sin nada nosotros no tenemos dónde estar no tenemos comida no tenemos nada lo perdimos todo entonces no te dan explicación hasta incluso te quieren hasta robar dinero tienen dos una ruta que no está cancelada que no te quieren devolver tampoco nada y son muchas muchas las personas que están en esta situación y de verdad como nosotros que somos una familia de tres hay miles de familias pasando esta situación no tenemos nada 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 mi esposo tiene una enfermedad crónica mala que es una pti entonces realmente es algo vergonzoso algo muy mal por lo que estamos pasando no hay respuesta no hay respuesta y si fue un problema de la aerolínea por favor que nos reubiquen en tal fecha y cual donde podamos volar donde cada cual se pueda ir esto es muy triste hay muchas personas en esta situación y realmente en ti confiamos mario que podamos salir y haya una solución para miles y miles de cubanos que en esta situación bueno a ver vamos a poner las cosas en contexto porque alguien me preguntaba bueno pero sabían que no viaja hace mucho tiempo a cubo tal y como conté en mi reportaje del día de hoy en martín noticias habían que había anunciado en mayo iba a comenzar a volar a la habana a partir del 2 de julio con seis frecuencias semanales en aviones airbus a 320 capacidad para 180 pasajeros cada uno de los aviones iban a ser más de 2100 sillas a la semana esto no lo digo yo lo decía avianca por supuesto piensan a vender boletos la gente en cuba que está desesperada comienza a comprar esos boletos y no estamos hablando de boletos baratos no nadie se equivoque los boletos costaban entre 1500 y 2000 dólares por persona por persona en el día de hoy yo llamé por teléfono a una vocera de avianca antes le había escrito un correo el día de ayer le había escrito un correo me responde un correo electrónico con el comunicado oficial de avianca que ya estaba publicado en su página web eso no me resuelve nada porque no me dice absolutamente más nada que se suspendieron los vuelos y ya y las personas se les va a devolver dinero entonces la llamo por teléfono y le comento lo que está sucediendo me dice que bueno que él fue postergado el tema de volar a cuba le pregunto si es por presiones del régimen cubano si es por presiones del gobierno de los eeuu que sabemos que está presionando las aerolíneas para que no hagan este tipo de vuelos porque la travesía es ilegal desde nicaragua hacia el sur de la frontera sur de los eeuu y bueno me dice que básicamente que no que no tiene nada que ver con política que es un tema operacional la pregunta es la siguiente y después la que le dice la vocera quedó en darme una respuesta lamentablemente cuando la volví a llamar no me contestó más la llamada la pregunta es la siguiente es decir las personas te compraron un pasaje la habana bogotá pero muchas de esas personas también compraron un pasaje bogotá san salvador san salvador managua el problema está para la inmensa mayoría de esta gente en que el resto de la trayectoria no sólo están devolviendo avianca me dice bueno el problema es que si nosotros hicimos toda la reserva nosotros devolvemos en una si es una sola reserva nosotros devolvemos el dinero ok pero quien no hizo toda la reserva que hace que hace entonces ahí vieron los testimonios son sólo algunos no les puedo explicar hace tres días estoy recibiendo cientos y cientos y cientos de mensajes de muchas personas desesperadas por esta situación que están viviendo tal y como le dije a la vocera de avianca creo que sería bueno que escuchen a estos cubanos que le respondan a estos cubanos que tengan que se pongan la mano en el corazón como le dije a ella usted cree que de verdad un cubano puede comprar un boleto en 1500 o 2000 dólares que parece que está yendo a japón y no a nicaragua sin vender las cosas que tiene sin vender su casa sin venderlo todo entonces cuando ustedes vendieron estos boletos a un precio descomunal sabían perfectamente de que la gente estaba estaba corriendo riesgos estaba haciendo cosas para poder comprar estos pasajes lo menos que pueden hacer es escuchar a estas personas y tratar de solucionar esta situación por supuesto desde aquí desde este espacio de mis redes sociales desde martín noticias con donde trabajo como reportero y el mensaje para todos mis colegas del sur de la florida ojalá que sean eco de esta historia no he visto publicado en ningún medio acerca de esto por favor telemundo univisión américa tv de todos los demás con mucho gusto les damos todos los contactos pónganse y reporten esto que está sucediendo me parece que es algo sumamente grave porque hay cientos de personas que hoy mismo probablemente algunos no saben ni siquiera dónde van a dormir ni qué van a comer eso es importante pasando del tema nicaragua al tema al tema aquí de del sur de la florida hoy abogado me escribía alguien que hizo un vídeo muy interesante con el abogado del hoy viera abogado de cuba y él me estaba contando las nuevas las normativas estas para renunciar a la ciudadanía y tal y alguien me escribía que está aquí en los eeuu y que fue víctima de abuso en la casa que si hay alguna manera de regularizarse bueno si usted fue víctima de abuso sexual aquí en los eeuu por supuesto que a través de la visa usted puede regularizarse aquí en los eeuu eso es una de las vías principales lo primero es hacer el suplemento es decir la certificación con la agencia de autoridades correspondientes ya sea con el autor del este y el este attorney o con la policía y después hacer la visa pero sí sí es importante que si lo sepas que puedes llegar a un camino de legalización eventualmente cerrar tu corte varias cosas ok tengo por aquí a mafer que dice yo compré dos tickets y los cancelaron por un correo me dijeron que sería devuelto el dinero los tickets de mafer son de habana bogotá bogotá guayaquil guayaquil el salvador el salvador managua ok mafer repito si usted compró los tiquetes con avianca avianca ha dicho que les va a devolver todo el dinero en un es decir si usted dice una la reservación con avianca la reservación completa quiero decir ahora cuando es en trozos como otras personas que compran por ejemplo habana esto bogotá y después compraron en otro tiquete aparte con otro boleto de reservación con otro código de reservación bogotá el salvador el salvador managua entonces ahí es donde está el problema y ahí es donde está mi llamado con toda la el respeto del mundo pero con toda la firmeza también de decirle avianca deben revisar estos casos esto no está bien estas personas confiaban que ustedes iban a volar desde la habana hasta bogotá y no lo están haciendo entonces eso es un reclamo justo hay que tener en cuenta eso y como bien dice por aquí marylin es una tristeza muy grande los cubanos están sufriendo muchísimo claro que la causa es la dictadura cubana pero todo esto tiene que ver justamente con el por qué la gente tiene que huir de esa de esa miseria otra pregunta jacy rosabal quisiera saber si mi hermana que vino con parol y su papá le puso la reclamación si le llega la reclamación tiene que hacer algo bueno ella puede ajustar a través de esta reclamación pero todo depende si tiene una visa disponible si es menor de edad de muchos factores posiblemente si ella el padre residente posiblemente ya pueda arreglar sus papeles por la ley de ajuste cubano antes de que la petición familiar dice javier gonzález por aquí eso no es un tema operacional es algo que acostumbran a hacer en vuelos en rutas que no tienen que ver con la travesía más de una vez hicieron eso a venezolanos en vuelos ecuador venezuela realmente como les dije a ellos me parece sumamente terrible para estas personas que están pasando por esta situación en este momento y ojalá que todo el mundo esté escuchando este vídeo ojalá que los políticos y la gente que tienen que tomar decisiones vean esto vean esos testimonios vean lo que lo que está generando todo eso y que tomen las decisiones correctas y como le dije a la señora de avianca la para tu reputación no creo que sea muy bueno este tipo de este tipo de situaciones ok en base al caso que trabaja si no tiene respuesta no entiendo aquí en mi querida lulu no entiendo lo que quieres decir sigo por aquí esperando la cita de cip igual mi esposa tiene 35 semanas y el bebé nace aquí hay que incluirlo en la cita si cogemos la residencia influye en algo no no para nada pero si si tienes que incluirlo en la cita ok perfecto sigo entonces vamos a ver más preguntas llegué por parola en el 2023 aplicar mi residencia me pidieron evidencia ya la envié podrían pedir algo más o ya ese es el paso final ya debe ser el paso final puede ser que también te piden una cita ok dice bueno no ni voy a leer ese comentario de jorge arias que si los que que si la gente que si eran adoradores de fidel o no adoradores de fidel digamos 65 años en comunismo 65 años y si usted dice que en cuba hay una dictadura y esto es para usted y para todos los que piensan como usted si usted dice que en cuba hay una dictadura entonces usted automáticamente está aceptando que los cubanos son refugiados y mientras en cuba hay una dictadura y si hay una comunidad aquí como una comunidad cubanoamericana que sepa que en cuba hay una dictadura y la denuncia pues también tenemos que tratar a las personas como lo que son como refugiados estoy a punto de dar a luz aquí en méxico solo estamos de registro mi esposo y yo es igual es el mismo caso anterior si todos se tiran a la calle no hay policías que aguanten pero si 13 más bajas contra 20 policías lo apoliman ok si no pueden irse por nicaragua que vengan para uruguay dice ricardo siempre hay oportunidades salgan de ese maldito país hermanos míos ok es muy triste todos esos cubanos que han vendido todo para salir de ese infierno que hay en cuba no es fácil que le hayan cancelado el vuelo esto ya ha pasado esto ya ha ocurrido en el pasado y mucha gente ha perdido todo entonces por eso es tan importante y por eso mira por ejemplo avianca una aerolínea seria no es un charter cualquiera hemos visto mucha gente perder todo el dinero con charter por eso es un tema es un tema ok mi nombre en la cita tiene dos errores me imagino el luis me lo escribieron con zeta el alonso también quiero saber si me puede traer problemas claro que te puede traer problemas hemos visto esto lo hemos reportado aquí gente que pone su nombre con falta de autografía pone su nombre bien y después van allí dice mira fue un error y el oficial se da cuenta y te puede mirar lo hemos visto ok vamos a ver seguimos por aquí bueno gracias a ustedes por por estar ahí en sintonía y por él y por el y por el apoyo las locuras que nos obligan a ser los comunistas dice otra persona se está hablando de la problemática de avianca y la gente comentando otra cosa se perdió la humanidad sino esto es tremendo hay hay de todo en la viña del señor ok siempre hay vías por la cual salir ya eso no lo arregla nadie dice otra persona vamos a ver si en cubano para hacer servicio militar y aplico a la ley de ajuste cubano no lo tengo que poner pregunto por qué pasó un amigo que no lo puso que no lo pasó y no lo puso y le pidieron evidencia bueno lo que sí tienes que poner es que tú porque en cuanto el servicio militar es obligatorio si tú estás en edad de servicio militar y viniste para eeuu después de esa edad tú tienes que haber pasado el servicio ya sea en lo militar o en la parte civil no sé cómo lo llaman es cuando eres no apto para el servicio pero algo tú vas tú tienes que estar vinculado con el ejército cubano o por parte de militar y todas estas cosas por un año es decir eso es lo que tienes que poner el hecho que tú no hayas ido a lo militar no significa que tú no tuviste que haber hecho parte de servicio militar porque es obligatorio para todos los hombres sí pero hay personas que no tuvieron que pasarlo yo no lo tuve que pasar por ejemplo sí pero estamos hablando de hace tiempo atrás de no sé de cuándo porque antes los que iban a la universidad no lo pasaban no 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 lo pasan un año los que van a la universidad lo pasan un año y los otros lo pasan dos años pero hay personas que no lo pasan por ejemplo yo estudié religión y no lo tuve que pasar porque está estudiando religión y otras personas hicieron otros tipos si tenían otros tipos de cuestiones médicas etcétera y no lo pasa eso es lo que digo que esas cuestiones y yo he tenido esos casos esas personas de cuestiones médicas son no aptos para el servicio no van a la unidad militar pero si tienen que trabajar no sé en el partido limpiando o en la universidad lo ponen a limpiar pero tienen que estar vinculado de cierta forma y tiene que estar un año y yo he tenido situaciones aquí que he tenido que argumentar que no fuiste a la unidad militar pero si tuviste ese año vinculado con eso dice juniors por ejemplo yo no lo pasé por salidas ilegales no sabía que por eso no sabía que hubiera salido ilegales a veces entonces bueno nada esto hay con que no lo pasaste y explica que no lo pasaste y explica al final en mi residencia me llevo un error lo mandé a rectificar que puedo hacer para salir del país y aún no me ha llegado nada no puede salir del país en la residencia tremendo ok los que compran pasajes bueno imagínate darío y si estás en cuba a ver yo quiero que entiendan el racionamiento de este tipo de cosas porque si habían que hacer negocios con la dictadura y entonces uno se arriesgue ok si estás en cuba y te tienes que ir de cuba tienes que hacer con el que haya con el que te saque de cuba cómo vas a salir por teletransportación de alguna manera tienes que salir de cuba imagínense porque demoran tanto las entrevistas para los reclamados de hijos americanos depende depende porque los hijos americanos tal vez son residentes norteamericanos la categoría de la visa tienes que ver en el boletín de visa basado en tu categoría porque si tú estás sujeto al boletín de visa es decir tu hijo es mayor de 21 años o está reclamando a tu hijo siendo residente está sujeto al boletín de visa y esto tiene tiempo de espera y desafortunadamente es bastante largo en algunas categorías ok mira por ejemplo raúl de les de ese tipo de personas que usted ha hablado abogado dice que a él le pusieron un año a limpiar en la cuja es ok sigo por aquí raúl he visto que el centro de ue si hay es de texas tiene muy malos comentarios por los retrasos en los casos la demora en los trámites del estatus depende del lugar donde se está llevando a cabo si muchas ocasiones cada centro de procesamiento tiene tiempo de procesamiento diferente basado en la disponibilidad de personal que tengan para trabajar y demás y si si por supuesto que varía a ver ya le service o ya le service dame un chance ahí porque este esta pregunta tuya estoy en instagram ahora y me quedé un poco votado dice tengo tres social y dos permisos de trabajo con distintos nombres si se me vence uno de los permisos de trabajo puedo usar el otro aunque tenga mal el nombre uno es por asilo y el otro por ley de ajuste no no tú tienes tienes un problema serio ahí porque tienes varias identidades y no se sabe cómo de qué forma tú tuviste estos permisos de trabajo con varias identidades y varios social security eso es algo que tienes que resolver urgentemente con las agencias al social con el social y usis tienes que tener un solo número de alguien con un solo nombre que uno puede tener varios nombres varios permisos de trabajo y usar diferentes identidades revisa eso ahí andas algo raro ahí andas mal ponte ponte para las cosas que cuando viene a ver te has enredado un problema por gusto no influye en nada que me haya ido de cuba para estudiar una maestría y aplicar la cita de cvp1 claro que no hija de la manera en que te puedas ir de ese país vete de ese país es un desastre de país y si te fuiste de ese país y llegaste aquí puedes aplicar así a tu asilo en cvp1 aplica tu asilo en cvp1 me parece muy bien mis saludos la situación más dolorosa ahora está siendo el tema de los pasajes de avianca con la cancelación si por lo menos respetan los vuelos comprados como si no lo quieren vender más el problema juni rosaval el problema con este tema y esto ya yo lo he hablado con la gente de avianca es que ellos dicen que no tienen la capacidad para hacer esos vuelos yo dudo mucho que esos vuelos los vayan a hacer ellos dicen que no tienen la capacidad para hacer esos vuelos la verdad nadie nos va a decir a última instancia qué es lo que está pasando por detrás del telón por detrás del telón puede ser uno que el gobierno de los eeuu esté presionando a avianca para que no retome esta ruta eso puede ser muy posible y lo digo por todos los comunicados que hemos visto de sanciones a aerolíneas charters de sanciones a compañías aéreas que transportan migrantes que ellos saben que van a terminar en la frontera sur y para nadie es un secreto que ese vuelo a habana bogotá bogotá san salvador san salvador managua eso no vira nadie 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 hace todo ese recorrido para virar de después de nicaragua para ir a ver los volcanes bellos o para ir a ver al horroroso dictador daniel ortega todo el mundo sabe que esos países de cuba entonces yo dudo mucho repito que ese tipo de vuelos se vaya a hacer pero bueno en fin lo que quiero decirte lo yo creo que lo menos es que devuelvan el dinero eso eso ya sería mucho ya sería ya sería ya estarían ganando cuánto demora que los abogados tienen la respuesta de una petición de FOIA después que ellos lo reciben bueno eso te lo tienen que dar cuando lo tenga en el momento que lo tengan el problema es que no son los abogados los que los que tienen ese FOIA ser ellos piden el FOIA al gobierno de los eeuu si tienen las solicitudes de FOIA te lo tienen que dar en cuanto sea cuando les llegue ellos te informan ok sigo por aquí qué significa que un juez terminó tu procedimiento que te cerraron la corte que ya no hay ningún cargo de deportación en contra tuya y por tanto ya tú no estás en peligro de ser deportado ahora tú tienes que a buscar el remedio firmativamente frente al frente a usis para poder quedarte aquí en los eeuu ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver la mira otro este muchacho que me estaba diciendo lo de las salidas ilegales dice los que salen de cuba wingo de la habana no no sé las demás rutas de hecho ayer les puse el ejemplo de algunos algunas vuelos de conviasa que tuvieron problemas y claro la gente hoy una cosa y ya se inventa otra ya había uno por ahí diciendo que si yo decía que conviasa no tenía permiso yo nunca he dicho eso dije que había un vuelo de conviasa que tuvo problemas yo compartí el vídeo ustedes lo vieron está ahí en las redes sociales mía está entonces es en específico ese vuelo tuvo problemas pero ahí sigue volando conviasa y siguen volando otros otras aerolíneas en el caso específico de esta aerolínea de avianca iban a empezar en julio y no ya no van a empezar en julio ya dijeron que no pueden empezar entonces todas las personas que habían comprado pasajes con ellos son los que están teniendo este problema que lo vendieron todo para poder comprar esos pasajes y hoy están en la calle ok vamos a ver sigo por aquí más preguntas dice las personas que cogen los guardacostas americanos y los miran para atrás para cuba no pasan el servicio militar eso quise decir mario ok como pusieron bueno esto es más de lo del servicio dice soy de deportación expedita balcero aplicar la residencia que posibilidades hay de que me la prueben bueno arián posibilidades existen yo lo único que no tienes una y 220 a ni siquiera no tienes un parol no tiene nada decir que puede ser que usis determine que tú eres que tú amerita es un parol y ellos mismos te otorguen el paro cuando vean tu petición algo que ha pasado en rarísimas ocasiones yo hubiese pedido un parol en tu lugar también al mismo tiempo porque hemos tenido el balcero con deportaciones expedidas que le han dado el parol entonces es una posibilidad por aquí mi pareja americana puede ponerle el parol a mi mamá que vive en angola definitivamente sí y es su suegra y yo quiero compartir con todos ustedes es un testimonio que me enviaron hoy los abogados que es el testimonio de un cubano que tenía y 220 b y le consiguieron un parol esto fue esto es un verdadero milagro y lo consiguieron los abogados de gallardo buenas tardes mi nombre es josé enrique escalón alabrón soy cubano quiero hacer este vídeo para agradecerle a la firma los gallardos en especial a la doctora angélica y su asistente y nauri lópez quienes me acompañaron en mi solicitud de parol mi caso ha sido un caso muy complicado porque entré en octubre desde el 2022 a frontera y me detuvieron por dos meses y salí con un ayudo 20 veces familia contra todas las firmas los gallardos y gracias a ellos hoy puedo disfrutar del cambio de mí me de mi condición de i2 20 b a un parol y una vez más se lo agradezco y se lo posible se lo seguiré agradeciendo por todo este tiempo que ellos han trabajado en casa bueno pues felicidades abogados yo sé que esto no es nada fácil conseguirlo muchas felicidades a todo el equipo gracias gracias y es definitivamente una gran victoria cada vez que a un cubano le podemos conseguir un parol le cambia la vida y más a estas personas que tienen i2 20 b por más procesamiento como los falseros y es difícil pero no imposible así ahí tienen un ejemplo gracias mil a todos por la sintonía vamos a seguir por supuesto hablando de todo esto que está pasando en inmigración y también en temas de cuba aunque las clarias y a los comunistas les moleste aquí vamos a seguir gracias mil abogados gracias hasta luego hasta mañana chao el periodista de la radio y la televisión gracias a todos